Ah, o sea, la van a arrecar como... Sí, no, como... ¿Ves que habías dicho que cuando no dejas eso... No, 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 no. Me recuerdo cuando tocamos así ahorita normal. O sea, cuando tocamos ahorita las tocadas así, la tocamos normal. Ah, pero... Ah, por así así es. Pero podría ser porque no está... Que entra el buggy así en vivo, en cualquier tocada. Nomás en una vuelta el buggy de tambores y entraremos todos. ¿No? Pero ya se ve. Yo lo hago todo así normal. No son las cuatro, ¿no? Las cuatro vueltas. Amante, ¿quién está acá de aquí? Vamos a tocar los X Allá 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!